y bien como sólo bien el título que lo que vamos a hacer es a saldar el préstamo quick es sobre esta mayor cogidas en un par de meses no lo había pagado porque estaba haciendo varias pruebas y he hecho varios vídeos de algunas cosas quiero si mencionar algo que yo comenté en un vídeo sacó dice un vídeo específico y algo que era un error muy importante que ya lo arreglaron y es para los abonos al capital o para saldar el préstamo bueno en este caso si el abono dice por ejemplo yo voy aquí a pagar préstamo entonces si yo quisiera hacer un abono el capital antes aquí por ejemplo me dice desde qué monto en adelante yo puedo hacer abonos antes no decía no decía ningún monte ni nada y cuando uno le topaba aquí si no tenía un balance suficiente por ejemplo si yo no tenía esos 20 mil 46 pesos con 9 centavos simplemente me desplegaba un error aquí arriba en rojo diciéndome que no tengo balance suficiente pero no me decía cuánto era lo que tenía que tener soy ya eso por suerte lo arreglaron que bueno de verdad muchas muchas gracias eso está perfecto pero en este caso en este vídeo no es un abono al capital lo que vamos a hacer si no es a saldarlo totalmente el préstamo eso es lo que debe el momento y hay que tener pendiente que aquí se le va a sumar el 0.15 por ciento que es un impuesto que se retiene para pagarlo a la dgi no es que el banco lo cobra eso es el estado eso es la dgi eso es normal entonces lo voy a dar aquí a pagar aquí me da los detalles dice recuerde que aunque realices un abono debes pagar bla 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 pero en este caso no es un abono ese mensaje en este caso está de más aquí me dice el pago total el impuesto de la dgi son 682 pesos que yo estoy pagando de impuesto pero no importa entonces lo voy a dar a pagar ahí está validando mi toque y está imagino que procesando el pago no he hecho nada no voy a hacer nada como que no sé si fue que se devolvió o está esperando o qué pasó pero ahí al parecer no hizo nada no voy a intentarlo de nuevo le digo pagar ahí del toque ni se devuelve y vamos a entrar de nuevo a la aplicación a ver si eso quizá tenga algo que ver no lo sé pero está raro entonces ya ahí estamos de vuelta vengo aquí al préstamo digo pagar préstamo selecciona el pago total y clic en pagar bueno tap en este caso y le digo pagar validando el toque y se devuelve o sea no sé pero está o sea no me está dejando hacer el pago incluso cerré la aplicación el dinero es más que suficiente el dinero que está ahí para que se lo cobre o sea hay un poquito de más que es por eso sabe lo que transferí fue para que hubiera un poquito de más porque yo sabe que tiene que pagar el impuesto a la dgi pero como se fijan no hace el pago no sé por qué déjame ver si por ejemplo me permite hacerle un abono el capital que yo entiendo que si debería vamos a poner 21 mil pesos ahora no y le digo que yo quiero reducir la cuota por ejemplo le digo abonar digo que lo paguen y vamos a ver si este si pasa parece que este sí pero entonces no sé por qué ok miren ahí sí me dejó lo cual está bien está perfecto pero porque no me deja saldar mi préstamo si yo debería poder saldar el préstamo sin ningún problema sin ninguna penalidad en el momento en que lo que yo quiera o sea eso no me hace sentido lo que hay lo dice esa salda tu deuda por completo cuando tú quieras y eso es lo que ellos promocionan entonces por qué si el abono está funcionando pero el saldo total no me funciona miren no funciona entonces nada ya este vídeo entonces se va a llamar así se va a llamar o sea error o sea quick no me deja pagar mi préstamo por completo o sea obvio puede que es un error pero ellos debieron de notificar si están teniendo alguna avería o si van a hacer algún mantenimiento o algo específico sólo que yo voy a hacer es aquí voy a dar a otro abono el capital en este caso lo voy a hacer de 300 yo debo ahora mismo 379 verdad casi sencillo digo 379 548 punto 44 o me dice que el monto máximo abonar aunque tú es son 360 con 51 entonces vamos a hacer 360 no recuerdo el monto exacto 500 360 mil 500 voy a reducir la cuota le digo que me lo pague le digo que lo pague vamos a ver si me deja si me lo permite porque al final del día lo que me interesa es saldarlo pero si no puedo saldarlo ahora mismo pues llevarlo lo más cercano a que esté saldo ahora mismo entonces cuánto le debo vamos a ver sólo debo la próxima cuota dice 840 aunque debo 19 mil a la fecha vamos a tratar de nuevo con ese monto saldarlo totalmente le digo que lo paguen y ahí tampoco me dejo entonces voy a tratar de hacer otro abono aquí dice que lo que debo a la fecha son 19.048 vamos a tratar de pagar 19.000 no me dice que el monto máximo son 18.000 se voy a pagar 18.000 y quiero reducir la cuota también por lo que veo no voy a poder saldar lo completo pero lo voy a dejar lo más cercano a saldarlo para entonces poder tratar mañana quizá que es lunes o tratar que se yo otra en otro momento que yo entienda que ya ahí dice que llevo cuatro de cinco cuotas o sea que ya sólo me faltaría una cuota digámoslo así por lo cual no 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 me trae problemas o sea debo ahora mismo 2.578 si fuera a tratar de nuevo vamos a ver si no vamos a ver entonces cuánto es el el máximo que me deja abonar le igual ahí falló para abonar llevo 2.500 de abuelo 2.500 y se ganó 2.449 entonces 2.449 y quiero reducir el tiempo por ejemplo para que ahí me falte que o sea quizá esté este mes y ya ahí se cobra automáticamente lo que sea que le falte y que se cierre a igual me dejó abonarle eso al préstamo y míralo aquí en realidad me está mostrando que el préstamo está pago incluso me deja ver aquí mira en la carta de saldo pero fue muy o sea incómodo yo tuve que hacer todo el proceso manual abono por abono llegando al máximo cada vez porque no me permitió pagarlo directamente o sea con esa opción más fácil aquí como pueden ver solicitud carta de saldo se enviará vía correo electrónico en un plazo de 48 horas hábiles entonces la solicito ahí dice que se envió la solicitud exitosamente entonces ya ahí me sale que está saldo o sea que no le debo al banco entonces nada vamos a dejarlo ahí hasta mañana a ver qué pasa porque ya está saldo e incluso miren aquí todavía me sale de que que yo debo eso a la fecha pero no debería de deber yo todo eso entonces nada si yo volví entro me sale saliendo igual monto a pagar es nada el mes que viene pero nada lo voy a dejar así ya el vídeo lo voy a dejar hasta aquí qué bueno que lo que estuve haciendo el proceso ustedes lo vieron y nada vamos a ver qué pasa con esto más adelante de mi parte lo dejo hasta aquí nos vemos en el siguiente adiós